Yo sé que nunca te podré decir palabras bellas y de amor Pues a tu lado no sé cómo hablar, no lo puedo remediar Quisiera ser un viejo trovador, saber soñar y hacer reír Mas tan solo puedo decir, lo eres todo para mí Yo sé que soy muy poco para ti, soy muy sencillo, soy normal Jamás seré un hombre ideal, pero te quiero de verdad Si me abandonas lo comprenderé, desearé verte feliz Yo tan solo puedo decir, lo eres todo para mí Si me abandonas lo comprenderé, desearé verte feliz Yo tan solo puedo decir, lo eres todo para mí Me abandonas lo comprenderé, desearé verte feliz No puedo decir, lo eres todo para mí Gracias.